llaman diputados a votar con libertad el próximo domingo. Villahermosa, Tabasco, 29 de junio de 2012. Este domingo 1 de julio, todos los ciudadanos deben ejercer su voto con absoluta libertad, en orden y en paz para elegir a sus autoridades en los tres niveles de gobierno. Coincidieron en exhortar la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Marcela de Jesús González García, y los diputados Humberto Villegas Zapata y Fernando Morales Mateos. Entrevistados por diversos medios de comunicación al término de una reunión de trabajo, donde revisaron diversos temas de la agenda legislativa, rumbo a la celebración del periodo extraordinario de sesiones, que se celebrará después del 2 de julio, González García reiteró su llamado a votar este domingo, por el candidato de su preferencia.